Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso en particular para ampliar lo que son las mecánicas y las guías de mecánicas vamos a hablar de Damage Block o bloqueo de daño. Bloqueo de daño justamente es una capacidad pasiva que tiene justamente habilidades o en su efecto ítems, también tienen ítems con activos que te dan una situación especialmente pasiva, que te dan la posibilidad o al usuario de bloquear una cantidad de daño físico de un ataque, sólo bloquea daño físico que viene de un ataque. Si la source que viene es un ataque o sea un right click, bloquea ese daño físico. Lo que hay que considerar justamente que lo que es el Damage Block es lo primero que se calcula, antes de armadura, antes de evasión, lo primero que se trata de hacer es el Damage Block. Vamos a hablar qué tiene Damage Block en lo que es Dota. Lo que es Dota, lo que tiene a Damage Block y a mi gusto justamente que es el Rey, es el Crackenshell de Tidehunter. Tiene una posibilidad de bloquear de un 100% y bloquea una cantidad de daño, 12, 24, 36, 48. Es muy probable que... estaba viendo que hay una buena cantidad realmente de herramientas para poder hacer esto, pero el skill sólo tiene Tidehunter. Es probable o posible que Pangolin tenga un poquito de esto o no, no sé, pero en los próximos parches puede ser que veamos más herramientas con respecto a esto, o la posibilidad de evadir esta instancia, porque eso no tenemos. Otra instancia justamente que tenemos es el conocido Bukler, perdón, el Stout Shield, que hace un Damage Block. Tiene un Proc Chance de un 50% y si sos Melee, un 16, si sos Rains, un 8. Si se fijan, todas las instancias de bloqueo de daño tiene un Proc Chance. Proc Chance significa en pocas palabras la probabilidad de dispararse o salir. Significa que vos tiras un dado de 100, 50 para abajo, se dispara, 51 para arriba no se dispara, por ejemplo. En el caso de Tidehunter es un 100%. El siguiente ítem justamente es el Purman Shield, que es bastante, bastante, bastante conocido. Tiene un 100% de Proc Chance, siempre salta. A unidades no héroes tiene un 50%, sino sería demasiado violento. Y si sos Melee, tenés bloqueas 20, si sos Rains, bloqueas 10. Ahora, el siguiente justamente que podemos ver es el Vanguard, 50% de probabilidad, 70 si sos Melee, 35 si sos Rains. Ahora, la Vizal Blade, por ejemplo, que es la Progressive Red, tiene un Vanguard adentro, es exactamente igual que un Vanguard, 50% de probabilidad, 70-35. 70 si sos Melee, 35 si sos. Ahora, la Crimson Ward. La Crimson Ward, su pasivo, ¿no es cierto?, el Damage Block, tiene 50% de Proc Chance, 70 de daño de bloqueo, si sos Melee, 35 si sos Rains. Tiene de vuelta un Vanguard adentro. Lo que tiene de violento, y algunas personas no suelen activarlo en bajo MMR, lo cual a mí, personalmente, me saca canas verdes. Es justamente lo que es el activo que bufea a aliados, y creo que también estructuras, no estoy totalmente seguro. Yo creo que sí, estructuras también. Tiene un Proc Chance de 100% y bloquea 60 de daño. Y realmente, en esta instancia, dura 12 segundos. No importa si sos Rains o Melee. Lo cual es muy bueno, y un bloqueo de 60 de daño es un número extremadamente alto. A ver, voy a ir corriendo a la torre. Yo estoy totalmente seguro que... Free Spell, a ver... Un segundo... No, a mi torre. A una... Y para... Déjenme un segundo, así les muestro, porque estoy totalmente convencido que hubo un parche. Yo soy viejo y me olvido de estas cosas. Free Spell, ahí está. Parate al lado de una torre, y tocamos. Sí, exacto. 60 de bloqueo de daño, por 12 segundos. 100%, significa que le estás pegando 160, vas a pesgarle 100. Lo cual es un número bastante interesante. Bueno, esto es justamente lo que es Proc Chance. Hay una probabilidad que se tira. Pero, ¿cuándo tiramos la probabilidad? Por ejemplo, hay gente que... Si, por ejemplo, tenemos un Tide Hunter, ¿no es cierto? Por otro lado, veamos el Tide Hunter. Tide Hunter tiene un Vanguard en la Visa adentro. O la Visa, mejor dicho, con el 50%, que bloquea 70. Y lo que sería el siguiente, sería el Kraken, que tiene un 100%. Uno consideraría que el primero que tiene que justamente chequear el sistema es el de 100%. No. El que chequea primero es el que tiene menos probabilidad. Real no es así. Chequea primero el que tiene más bloqueo de daño. ¿Está bien? En este caso, es el que tiene menos probabilidad porque bloquea 70. Porque el Kraken bloquea 48 nada más, por ejemplo, al máximo level. Entonces, en algunas instancias, justamente, se tira el dado. O sea, cuando viene el ataque. Primero lo que hace el sistema, antes que nada, tira un dado por el Vanguard. O mejor dicho, en este caso, la Visa al Blade. Tira un dado. Si sale 49, bloquea. Si no, tira por el otro. Que el otro tiene 100%, porque así ni debe tirar. Y bloquea lo que corresponde. Por eso, justamente, cuando tenés los números que aparecen en él, son distintos. No necesariamente siempre es el mismo número. A veces es alto, a veces es bajo. Dependiendo justamente... A ver, ¿cuánto daño tiene Witch Doctor? ¿No? 70 justo tiene. En algunos casos se debería disparar. Cuando se dispara, justamente, la Visa al debería bloquear 70. Significa que le debe entrar uno o nada. Y en otros casos, justamente, el otro, cuando se dispara el otro, se ve un daño importante. Bueno, importante. Porque bloquea 48 de los 70 que tiene. Ahí, justamente, más o menos se tiene en claro. ¿Se entiende la instancia? Esa es la idea. Cuando vos, por ejemplo, parás arriba del personaje 2, por ejemplo, Stout Shields. No se... Es verdad que la probabilidad de proc es del 50%. Pero no funciona así. Funciona, justamente, si parás 2, no tenés un 100. Si no tenés 50, más 50 dividido 2 es la efectividad que tiene. Es un 75%. Entonces, por ejemplo, si a mí sí me ocurriría parar o ponerme encima 2 de los Stout Shields, o sea, los marrones, los escudos marrones, básicos, básicos, básicos. Tengo un 75% de bloquear. 16 de daño. El incremento no se incrementa. No es que tira por uno o por el otro, necesariamente. La cantidad de daño termina siendo la misma. Solamente incremento la probabilidad de daño. ¿Está bien? No es que voy a, ah, re joya, 16 más 16 es un montón. No, no funciona así. Lamentablemente es así. Esto es importante y creo que por lo único que estoy haciendo este video de esta mecánica es para explicar esto. O sea, si me pongo dos vanguards, no significa que tengo un 100% de 70. O peor, tengo un 100% de 140. No. Tengo un 75% con dos vanguards. Tengo un 75% de 70. Sigue siendo 70 si soy melee. ¿Está bien? Bueno, ahora en lo que respecta a la mecánica, esta es la situación más oscura y más rara. Es para... La mecánica de bloquea es para right clicks. Punto. No se discute. Sin embargo, hay algunas instancias en las cuales justamente hay excepciones. Uno de ellos, por ejemplo, es el de luna. Moonglaive. Que lo que hace Moonglaive es que... Justamente... El proc chance del ataque. Otro justamente... Ese en realidad no... Como por así decirlo. Es un ataque físico que sí es bloqueado por los escudos. ¿Está bien? Ahora, otras instancias de estas características. No voy a decir todas. Es por así decirlo el Swarm del Weaver. El Swarm del Weaver tira una unidad para adelante. Es evidente que esos justamente son bloqueados principalmente por el escudo. Si se fija ahí se está disparando. Otra instancia de daño físico que es reflectado por el Blame Mail o dispersión. Dispersión es el pasivo que tiene de bloqueo de daño del espectro. Justamente también es bloqueado. O si decir, mejor dicho, entra dentro del bloqueo del escudo. Esto es importante considerarlo. Entonces... Cuando te estás enfrentando a un Weaver, a un Blame Mail, a una dispersión o un Moonglave. O una luna mejor dicho. Vanguard o bloqueos de daño son buenas herramientas para poder resolver estas problemáticas. Por más que el personaje tenga el skill o tenga el nivel que tenga. ¿Está bien? Ahora... Ahora... Vamos a hablar de los Summons o en su efecto de skills como... La Death Guard que sería el Ulti del Witch Doctor. Más Serpents que es el Ulti del Shadow Shaman. Y Plague Guard que son las Serpiendas o los Venan. Las cositas, los palitos, las bananas que pone el Venomancer. Bueno... Justamente cuando ataca la banana al Venomancer, no bloquea. Ahora... Otra instancia es el Ulti del Witch Doctor que es bastante violento. Entonces es sorverbio. Al Tidehunter lo sacude un montón. Y la Serpiente del Shadow Shaman es otra instancia en la cual justamente no importa el proc y no entra el bloqueo. Hay que considerar justamente que... El hecho importante que hay que tener en cuenta justamente que... Al contrario de la armadura, Damage Block reduce un número fijo, no porcentual. Entonces significa que paulatinamente va a ser cada vez menos útil. Es el primer paso que quiero dejar en cuenta antes de que se manipule cualquier daño. Eso es importantísimo. O sea, antes de que recibe cualquier daño, primero viene el escudo. Después viene todo lo demás. Entonces... El Ensign siempre va a tratar de justamente bloquear primero, hacer el proc que corresponda y después viene todo lo demás. Bueno... Lo que es... Lo que es... Vamos a probar ahora lo que es el Blame Mail. Para mostrar justamente que el escudo entra. El daño físico. Al ser el daño físico, lo bloquea. ¿Se entiende? Se bloquea el daño físico del Right Click. Eso es lo que viene de contramano. O sea, ese mismo daño que se recibió el Right Click, te vuelve a vos. Porque el adversario tiene un Blame Mail. Y al volver a vos, vuelve a encontrarse con el escudo. Bueno, vuelve no. Nunca se había encontrado. Pero se encuentra con el escudo. En este caso del Tide Hunter con el pasivo y el escudo. Primero se tira el Abyss al Blade. Y después se tira justamente lo que es el Kraken Shell. Más o menos esa es la mecánica de Damage Block. Es bastante importante. He visto algunas instancias bastante interesantes. Como dos escudos uno arriba de otro. He visto dos Vanguards. En los cuales justamente el tipo estaba convencido que tenía un 100%. Pasa. Me duele ver Tide Hunters que no usen Purman Shield o Crimson Ward. Personajes que deciden o optan por ir por armadura. En vez de ir por instancias justamente de armaduras altas. En vez de ir instancias de bloqueo de daño con armadura. Por ejemplo, la Crimson Ward es excelente para defender torres. Si es un ítem que realmente en bajos MMRs y en altos no es utilizado sustancialmente. Y al principio del partido, vuelvo a insistir. Es una mecánica que tiene utilidad debido a que es un número fijo al principio del partido. Cuando el adversario pega 100 ya no... No, sigue rindiendo. Pero hasta minuto 30 es excelente. Ese 100% es soberbio. Y el de la Crimson es increíble. Que sin cuenta del vanguard es muy útil. Sobre todo para un vanguard en un jungle es como soberbio. Es mejor que cualquier otro ítem que podría sacarse. Bueno. Perfecto. En este caso justamente dejamos acá. Esto es Damage Block. Bloqueo de daño. Recuerden suscribirse. Comentar. Dedos para arriba, dedos para abajo. Simplemente los ejemplos fueron ejemplos. Hay otras instancias que seguramente me estoy olvidando. Es más, una que no probé es el Scepter de Ladrow. Que hace una especie similar a Moonglade. Pero no me importa. Porque el resto hay que ver justamente cómo funciona. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nos vemos adelante.